Del 15 al 17 de febrero, Pasto se llena de magia con la realización de una nueva versión del Festival Internacional que cuenta con la participación de excelentes exponentes. Hola mi gente de Pasto, muy contento porque vamos a realizar la quinta versión del Festival Internacional de Magia Sueños de Magia en la versión 2018. Los estamos invitando para que se den cita del 15, 16 y 17 de febrero allá en el Teatro Imperial. Magos de Ecuador, de Venezuela y de Colombia van a ser parte de esta gran fiesta mágica. Así que los esperamos en el Teatro Imperial, ya saben a las 7 de la noche, 15, 16 y 17 y van a disfrutar de la mejor magia del mundo. Magos muy reconocidos llenarán las noches de Pasto de uno de los espectáculos que invitan a todo público a disfrutar de los eventos de magia. Ya saben, magos como Daniel Yandoni directamente de Venezuela que organiza un poco de magia de general. El mago Germán Narciniegas que triunfa en la ciudad de Bogotá y que es pastuso además y que dará su mejor show acá en Pasto. La maga Paula de Ecuador, el mago Isaac, que es un maestro en el teatro y va a combinar muchas ramas y las va a ofrecer ahí en el público, en el escenario, para que todos lo disfruten. Así que ya saben, del 15 al 17 en el Teatro Imperial. La magia se toma paso con Sueños de Magia en su versión 2018. Las boletas ya están a la venta. La magia se toma paso con Sueños en la provincia de Manchester. Los Romertos ya están a la venta. Las boletas ya están a la venta. La magia se toma paso con Sueños de Magia en su versión люMBio. Gracias por ver el video.